Que raza, en esta ocasión voy a hacer este anulito que esta aquí Le vamos a echar una extra ahorita con esta navajita, es de 4 inch No lo voy a hacer ni rápido ni despacho, lo voy a hacer con calma para los que me quieren Los que luego dicen que porque es muy traspasito y eso Si no es para hacer carreras, nomas es para demostrar como se hace Ok, agarramos un poco de mezcla así, del lado que se ocupa, así, agarramos Un paso, dos, tres, hay muchos que luego dicen, no, yo de dos navajazos lo lleno, esta bien A mi me gusta hacerlo así, lo aplanamos, ya que este así todo embarrado, ahorita vamos a limpiarle ahí Y limpiamos el exceso que viene por este lado Y limpiamos la orilla, esta orilla, aquí, y ya, esta plana Si no quedó, si no quedó la primera, dale otra pasada, no es correcta Así está, que les quede bien Y así nomas quedó Ya para la próxima hacemos este lado Y eso es todo Chau Chau Gracias por ver el video.